Educación por la experiencia, lo bueno de ser bueno. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Sentaditos, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con un tema de EXCE. ¿Todos tienen sus libros de EXCE? Sí. Página 93. Vamos a trabajar con el irámetro. ¿A quién le ha dado coraje alguna situación? Cami, queremos hablar de mis cosas. Y mi hermano le va a hablar de mis cosas. Por eso vamos a trabajar este tema el día de hoy. Para que ustedes aprendan sobre la ira y sobre cómo controlar sus emociones. Tenemos aquí un glosario. Y hay dos palabritas que debemos de tomar en cuenta. ¿Cuáles son? La emoción. Aquí está la emoción. ¿Sí? ¿Quién quiere leer la emoción? A ver, Dulce. Es la manera en la que nos sentimos ante diferentes situaciones. Por ejemplo, si las cosas son buenas y agradables, sentimos alegría. Esa es la emoción. ¿Alguien ha sentido alguna otra emoción que no sea alegría? Sí. Una emoción. Yo me sentí feliz cuando me trajeron el juguete que más quería. ¿Quién quiere empezar a leer el tema? A ver, empezamos. Allá atrás. ¡Ah, rayos! El irámetro. El irámetro. Todos los días convivimos con nuestra familia, amigos y vecinos. Parte de esa convivencia es compartir nuestras ideas, sentimientos y emociones. Algunas de estas emociones que expresamos son alegría. Por ejemplo, cuando hemos logrado mejorar nuestra calificación en un examen. Lo importante es saber expresarse con respeto y tranquilidad. Por ejemplo, la emoción de enojo o ira, si no la manejamos adecuadamente, es probable que gritamos, golpemos o discutamos con los demás. ¿Quieres comentar algo? ¿Qué hay? Comence que lo que estamos comentando, porque a veces hay personas que se lijan de nosotros, porque nosotros no nos habíamos controlado, sino que nos vamos de una vez a los golpes o a gritar. Correcto. ¿Cómo se siente tu cuerpo, Erika? Como que yo lo siento duro, porque no lo puedo mover. Como que no te puedes mover, como que se empiezan a sentir nerviosos y su cuerpo empieza a temblar. Cuatro personas que quieran apoyarme. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Atrás de ustedes tenemos consecuencias positivas y consecuencias negativas. Van a tomar una cada quien y van a poner de este lado las consecuencias positivas y del otro lado las consecuencias negativas. Kimberly. No sé reconocer lo que me molesta, por lo tanto soy agresiva. ¿Dónde va? En el otro lado las consecuencias negativas. ¿Es correcto? Sí. Erika, fuerte. Toma medidas para evitar que la molestia crezca. ¿En dónde va? ¿Están de acuerdo en que estas son las consecuencias negativas y estas son las positivas? Sí. ¿Quién me quiere decir por qué? ¿Por qué, Gaby? Bien, a ver, ¿por qué, Gaby? Porque dice que lastimas a otras personas. ¿Y lastimar a otras personas es una consecuencia positiva de mis actos? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no es positiva? Lalo. Porque lastimas a otros y ellos no te han hecho nada. Aquí tenemos una serie de preguntas. ¿Qué puedes hacer si estás en el nivel 3 del irámetro? Tienes que tranquilizarte. ¿Qué cosas te hacen sentir ira y enojo? Que mis primos agarren las cosas de mis cosas sin pedirlas. ¿Por qué debemos controlar nuestra ira y nuestro enojo? Porque podemos pegarle a otros que no nos han hecho nada. En tu casa surgen problemas por causa de ira. ¿Qué hace tu familia para arreglar esos problemas? El charlar sobre la cena. Vamos a dar una breve conclusión al tema que acabamos de ver. Aprendí que tengo que controlarme. Me veo muy críticas de tranquilizarnos antes de cometer un error en lastimar a otras personas. Que no dañes a otros. Me siento muy bien porque aprendí otra cosa para que pueda controlar mi ira y para que no pueda lastimar a alguien que no me está diciendo nada. Recuerden que siempre vamos a tener consecuencias positivas y consecuencias negativas sobre todos nuestros actos. Lo importante es saber tomar decisiones. Vamos con nuestra firma de compromisos. Está en la página 99. ¿A qué te comprometes, Erika? A controlar mis sentimientos, las como el enojo y la enojo. Muy bien, gracias. Controlar mi ira para no lastimar a tus pacientes. A respetar a mis compañeros. A respetar a mis compañeras muy chuntas y faltar a respetar a las personas que no quieren y no las simuladas. Bien, muchas gracias por sus compromisos. Para sellar nuestro compromiso vamos a poner nuestra firma. A continuación viene un apartado en donde le van a pedir a sus papás que les ayuden a cumplir su compromiso. Y dice, me comprometo a apoyar el compromiso de mi hijo y a reunirme con mis familiares para platicar al respecto de este tema. ¿A quién o quiénes quiero beneficiar con el cumplimiento de mi compromiso? A mí misma, ¿no? ¿En primer lugar a ti misma? Y a mis familiares. ¿Cómo crees que se van a beneficiar? Así para que yo no los lastime. Yo no los lastime a ellos. ¿Y ellos cómo se benefician? Pues, lo mismo que ellos se benefician así. Ellos también aprenderían esto y se beneficiarían ellos si se fueran más de video. Muy bien. Haríamos como una cadenita, ¿verdad? Yo quiero beneficiar a los miembros de mi comunidad explicándoles sobre qué se trató el tema del metro. charlando sobre los problemas, solucionando el problema tranquilamente. Muy bien. Su compañera quiere beneficiar a las personas que están en su comunidad. A ver, chaparritos, ¿les gustó el tema? ¡Sí! Vamos a darnos todos un fuerte aplauso. ¡Fuerte, fuerte! Bien, muchas gracias. Gracias por colaborar. Educación por la experiencia. Lo bueno de ser bueno. ¡Fuerte, fuerte! Gracias. Gracias.